Yo puedo decir claramente, temo por mi vida, porque lo último que he hecho, y aquí está el documento, en el cual he pedido que por derecho tengo unos días de descanso justamente para dedicarme a mi salud. Ante esta persecución y hostiga, a mí por supuesto que tengo mi salud dañada, tengo familia a quien visitar. He pedido cinco días de permiso para poder dedicarme a los temas que son muy importantes, como es el tema de salud, familia, de cada uno de los ecuatorianos que por derecho lo tenemos. Han sido negadas. Soy la única, la única servidora pública que para pedir días de permiso, de derecho, de vacaciones, ha dado la vuelta a este documento por más de ocho días, por varias instituciones, Cancillería, Presidencia, Ministerio de Trabajo, buscando la forma de cómo justificar para negarme el descanso. Cómo justificar con absurdeces, como por ejemplo, el hecho de que yo no tengo pedido a las vacaciones hace un año, que no hay quien me pueda sustituir en el tan alto papel que me ha puesto el presidente. Es decir, mire, yo con esto está claro de que me tienen secuestrada en este país. No me puedo mover a ningún lado de este país. Cuando la Canciller decía que como le atropellaron a mi hijo de esa manera tan cruel, irreversible, porque no tiene, no tiene lo que le hicieron a mi hijo, no tiene nombre y no tiene reparación a la vida lo que le han hecho a él. No obstante, ella decía que yo me puedo regresar tranquilamente, que yo puedo ir a visitarle a mi hijo. Aquí está la prueba. Aquí está la prueba clarísima de que no me van a dejar moverlo, como está aquí en este papel, de este lugar. Entonces, ahora yo me pregunto, doctora Almeida, ¿qué más van a intentar? Yo en este instante temo por mi vida, por supuesto, mi integridad física. Y es a usted, señor presidente, con la última amenaza que usted hace, me voy a caer sola. Yo ya temo por mi vida. Y a usted le responsabilizo, señor presidente, le responsabilizo a usted, al Ministerio de Gobierno, al CIEX que anda atrás de nosotros y de todo mi equipo de trabajo acosándolo.